Bueno, Jorge, y vamos de las picas del día, alcanzamos a una nada más, yo creo, el cincuenta y ocho y casi cincuenta y nueve. Yo no sé quién se le ocurrió o quién fue el chistoso que dijo vamos a contratar a Chumel Torres en el Indivi para que haga sketch en la entrega de documentos o entrega de firma de propiedades. Vamos a ver este video y usted nos comenta qué le parece. Vamos a ver. ¡Venga! ¡Hasta acá, don José! Gracias. A nombre de la gobernadora Marina del Pilar, mire, hasta su casa. ¡Ay, gracias! Primeramente Dios. No me puedo parar porque apenas fui al doctor. Al quiropráctico. Al quiropráctico y tengo un tendón mal. ¡Ya! Jorge. Es una joya eso, ¿eh? Es una joya la verdad como para Saúl Osnaya que ya lo habíamos metido en la pifia por justamente hacer este tipo de en vivos o este tipo de publicaciones donde lo más importante es el presumir que le está sirviendo a la población. El presumir con canciones que también terminan siendo música regional y pudieran ser hasta corridos tumbados en algunos de los casos. Y no les importa nada más que ellos, ¿no? El presumir. Ni la gobernadora Marina del Pilar hace eso, oye. Oye, y de hecho ya en alguna ocasión creo que lo exhibieron por el tema de tener una canción de los chapos, ¿no? De la chapiza. Sí. Si mal no recuerdo, precisamente en este tema. Y ahora lo que utiliza es, imagínense usted, la persona está postrada en la cama por un problema de salud. Créeme, director de Indivi, sería buena idea también que le lleves al sector salud. Oye, si es ahí para que pueda acercarse a atenderlo, te está pidiendo ayuda. O sea, no te está diciendo, ay, qué bueno que mi documento ya está en regla. Qué bueno, pero no me puedo parar. Ayúdame. O era mejor que le hubieras llevado a Adrián Medina Amarillas, ¿no? El título de vivienda se lo puedes dejar ahí en el buzón. No tienes por qué ir a acudir. Lo despertaste. Oye, ni siquiera unos huevitos revueltos le llevó. Ni siquiera un cafecito o algo le hubiera llevado. Pero la verdad es que lamentable. Qué bueno que no fue el bienestar de Ned Zahabrigui porque le hubiera llevado una cobija de esas que le da el pano. O hubiera sido el pan. También le hubiera entregado los cobijos del bienestar. Pero yo ya he caminado por miedo por mi casa con la preocupación de que un día de la nada aparezca Saúl Osmaya y me quiera entregar algún título de algo, ¿no? O sea, en tu plena privacidad de tu casa, que ahí se meta, por lo menos no haga roco ese del refrigerador ahí aprovechando que estaba adentro, ¿eh? Invasión de la privacidad total ahí y queriendo grabar a las personas y exhibir y demostrar que él está apoyando a la gente. Que realmente no está haciendo nada, está cumpliendo con su trabajo como función dentro del INDIBI. Sí, pero lamentable la forma en la que se mete a exhibir la privacidad de las personas. Lamentable la forma en la que trata de presumir él porque al final todo se trata de presumir a Saúl Osmaya. Sí, lamentable todo. Y pues bueno, ahí queda en evidencia que pues nada, le faltó que le pidiera canción para entrar, ¿no? Como si fuera lucha libre. A ver, ponme esta canción para entrar aquí a tu casa y ponme una de los chapitos porque son las que me gustan. Son las buenas para mí. Te contamos las hazañas destacadas por su famosa infamia. Esta es la pifia del día.